El astillero Ragnicoli en la República Argentina es el importador de los motores fuera de borda Suzuki. Hoy en Paralelo Cero vamos a conocer el modelo DF100, un producto innovador, de bajo consumo, poco peso y con altas prestaciones. Hoy nos encontramos en el astillero Ragnicoli, estamos con Hernán y les vamos a presentar un nuevo producto. ¿De qué se trata Hernán? Es el último modelo que sacó el Suzuki de fuera de borda, es un motor de 100 HP con todas las últimas tecnologías que posee la marca. Muy livianito, muy fácil de colocar en lanchas que necesitan muy bajo peso de motor. Ideal peso potencia, ¿no es cierto? Exactamente, eso es lo que se destaca y el consumo. Tiene una tecnología muy avanzada, sobre todo en la parte electrónica y realmente creería que es uno de los motores que, si no el que es menos combustible consume por HP. El nuevo DF100B de 4 tiempos tiene una potencia máxima de 100 HP. El desempeño de alto rendimiento se realiza en un cuerpo compacto de solo 157 kilos, 25 kilos más liviano que el Suzuki DF100A. Está desarrollado en el bloc de 1.502 centímetros cúbicos del motor de 4 tiempos, con 4 cilindros en línea y doble árbol de levas a la cabeza. Posee un sistema automático de detección de agua que protege al motor del ingreso de agua en el combustible. Está provisto de un sistema de inyección de combustible electrónico multipunto secuencial y el sistema Lean Barn de Suzuki para una mayor economía de combustible. Además, dispone de un sistema de baja presión de aceite y el sistema anticorrosión exclusivo de Suzuki. Un motor de 4 tiempos que es ideal para no contaminar y demás, ¿no es cierto? Cumple con todos los estándares de contaminación mínima que se exigen en países, tanto en Estados Unidos, Canadá, Europa. Sí, 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 eso. Lo posee todo y son los mismos motores los que vienen acá. No tienen ninguna variación. ¿Cómo se mantiene este tipo de motores? Facilísimo, ¿no? Estos motores, si uno los usa, realmente el mantenimiento es casi cero. Cada 100 horas se le hace un service como un auto donde se cambian los aceites y los filtros principales y no hace falta más nada. Fernando, ¿me podés decir en algunas líneas lo que significa la marca Suzuki dentro de la náutica? Suzuki es una de las cinco marcas más conocidas que hay en el mercado. Nosotros la trabajamos desde el año 1976. Es la marca más antigua en el mercado con un mismo distribuidor. Y bueno, ¿qué decir de un producto hecho en Japón? Y este de 100 HP, ¿ya está disponible en nuestro país y ya se está comercializando, no? Ya está disponible, ya se está comercializando y realmente es un motor que los clientes que ya lo tienen, realmente superaron sus expectativas. Sí, 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 anda muy bien. Bueno, muchísimas gracias por supuesto por la nota y para vos unas gafas. Union Pacific para que disfrutes. Por supuesto, a ver si te gustan. Sí. Bueno, muchas gracias por la nota. Gracias, gracias. Nos estamos viendo. Gracias.